Bueno señores acabo de ver Spider-Man Homecoming y bueno voy a pasar a detallos las primeras impresiones y la primera impresión es que es un Spider-Man diferente se han atrevido supongo que por el tema de que ya probaba un dos veces hacer el Spider-Man que todo el mundo conoce a hacer un Spider-Man distinto de hecho a ver es un Spider-Man distinto pero con las típicas trazas que todo el mundo lo conoce es Peter Parker e intenta compaginar su vida privada con el hecho de ser superhéroe intenta hacer equilibrios en este caso en el instituto y no lo acaba de conseguir del todo en muchas ocasiones evidentemente está siguiendo la estela de las películas de Marvel principalmente porque ya sabéis que ahora ya conectan durante por lo menos las dos próximas películas con el universo Marvel de hecho aquí sale Tony Stark cosa que no es ningún spoiler porque ya salió en el trailer y la verdad es que está bastante bien está bastante bien de hecho es bastante sorprendente a pesar de que el conflicto quizás pueda resultar un poco un poco espectacular principalmente por las cosas que están en juego lo que sí que sorprende es por el contenido no es tanto por el continente sino por el contenido los seasons están bastante bien medidos las situaciones son nuevas son frescas cosa que gustará a la gente que ya haya visto las dos sacas anteriores podríamos decirlo y ahora pasaré un poquito al apartado de los spoilers hay que decir de que sí a mí me ha gustado la película aunque lo os he encontrado de que a nivel de las apuestas quizás resulte menos espectacular teniendo en cuenta de que el villano de la película que es el buitre es simplemente un chorizo es prácticamente la película se puede resumir en Spiderman detiene un chorizo fin pero pasan muchas más cosas entre medias sobre todo pasan todo lo que es la trama de Tony Stark y el traje nuevo que tiene Spiderman y acerca de que Spiderman quiere ser un vengador y a qué le conduce eso a que le conduce en cuanto a los esfuerzos que hace para intentar ser el vengador y las equivocaciones que tiene y la verdad es que es una película que se nota que tiene crecimiento o sea tiene un arco con respecto a lo que aspiran se despide a pesar de que esperan realmente en sí no va a cambiar demasiado pero por lo menos vamos a ver su entorno vamos a ver el entorno bastante cambiado de hecho hay bastantes personajes nuevos por lo menos que yo no había visto con anterioridad o versiones de personajes que ya conocíamos bastante bastante cambiados de hecho aquí hay bastante de multicultural dentro de lo que es esta película y la verdad es que es una película que yo os recomendaría ver encarecidamente muchas gracias por seguirme y hasta la próxima